Santo sonaba más, Santo sonaba más, Santo sonaba más. Hoy, 22 de julio, celebramos a Santa María Magdalena. Su nombre era María, que significa preferida por Dios, y era natural de Magdala en Galilea, de ahí su sobrenombre de Magdalena. María Magdalena, así, con su nombre completo, aparece en varias escenas evangélicas. Ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañaban a Jesús, Mateo 27, 56. Está presente durante la pasión, Marcos 15, 40, y al pie de la cruz con la madre de Jesús, Juan 19, 25. Observa cómo sepultan al Señor, en Marcos 15, 47. Llega antes que Pedro y que Juan al sepulcro, en la mañana de la Pascua. Es la primera a quien se aparece Jesús resucitado, aunque no lo reconoce y lo confunde con el hortelano. Es enviada a ser apóstol de los apóstoles. Tanto Marcos como Lucas nos informan que Jesús había expulsado de ella siete demonios. Santa María Magdalena ruega para que nuestra vida se volque totalmente hacia Jesús. Música Gracias.